Usted viaja a Nueva York y en Nueva York está pendiente el fallo de la Corte Suprema. Si te voy a dar un título para esta próxima ONU, te diría Entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. No va a ser una ONU, es entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Yo ya di un mensaje al país, que era mi obligación como presidenta. Ahora mandé un proyecto de ley al Congreso de la Nación que fue aprobado, que abrió el canje, reabrió el canje por tercera vez, dejó en manos del Parlamento la clausura de ese canje y bueno, comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que al que el deudor pida que lo dejen pagar. Pero así está el mundo. Yo espero que, bueno, que haya cordura, como parece ser, que la hay en Siria. Y ya que hablamos de fallo, quiero preguntarle sobre un fallo que es fundamental en la Argentina, que para mí es la ley de medios. ¿Cómo analiza esa lentitud en la justicia en los últimos cuatro años? Yo creo que es una deuda con la democracia, ¿no? Es una deuda con la democracia porque es una ley. No conozco otra ley. Mirá que soy, que fui legisladora del 95, nacional, ¿no? Desde el 95 hasta el 2007 que asumí como presidenta. En mi vida, en mi vida, vi una ley más discutida, más debatida, con mayor grado de participación. Una ley anotada. Para los que no son abogados, anotar significa una ley con comentarios. Solamente el Código Civil de Vélez Arfil fue un código con anotaciones. Con un grado de participación federal y además sustituyendo a una ley de la dictadura. Y además una ley que, al lado de otras leyes en materia de medios, es mucho más laxa. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vos tenés un medio escrito, por ejemplo, el dueño del Washington Post, la familia dueña del Washington Post o la familia de New York Times, no puede tener un medio ni oral ni televisivo. O sea, es un modelo muy democrático y bastante más laxo que el que rige en muchas partes del mundo. Y sin embargo, va a cumplir cuatro años. Nunca vi que se tuviera una ley de esta manera. Es más, conozco privatizaciones que directamente hicieron per saltum y fueron a la corte. No esta corte, pero en otros tiempos, o el Tritempi, y nunca fueron objetadas. Y cosas como que un diario deba 300 millones de pesos de impuestos y no se les pueda cobrar desde hace 5, 6, 7, 8, 9 años. Que una sociedad ocupe un predio público que compró a un precio espurio que tampoco pagó y que no se lo pueda desalojar a través de cautelares. El tema de la democratización de la justicia, que puede sonar como un título que es de politólogos o de políticos, es una cosa que atraviesa transversalmente toda la sociedad. Y creo que tiene que ver también con el tema de seguridad y creo que tiene que ver, y yo lo he dicho, lo he dicho muy claramente, no va a haber mejor seguridad si no hay mejor justicia. Entonces uno ve la justicia en todo su despliegue. No solamente lo que puede conmover, como puede conmover un periodista o a determinados grupos sociales que participaron activamente en el tema de la ley de medios, sino también al ciudadano común. Yo creo que los poderes fácticos o los poderes corporativos han suplantado lo que durante mucho tiempo en América del Sur, en América Latina fueron los golpes de Estado por el tema, no te digo en todos los casos, pero en algunos casos por medios de comunicación y por ciertos sectores de la justicia. Sí, sin lugar a dudas. ¿Usted dijo alguna vez que su preferido era Belgrano? Sí, lo amo. Yo hubiera sido su mujer, hubiera tratado de seducirlo en aquella época. Igual Belgrano era bastante... Era muy mujeriego, sí, ya sé. Sí, y las dejaba rápido. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Por qué Belgrano? No sé si me hubiera dejado a mí. No sé si me hubiera dejado a mí. ¿Se tiene fe? Una fe bárbara. Una fe bárbara. ¿Por qué lo elige Belgrano? Una fe bárbara. ¿Por qué lo elige Belgrano? Porque Belgrano... Belgrano me parece el paradigma... A ver, San Martín fue a pelear porque era militar. O sea, un hombre que llamaba su patria, el padre de la patria, libertador de pueblos. Pero Belgrano era abogado, economista, y se hizo militar para defender la patria. Y además era un desobediente por naturaleza. Si no hubiera sido por haber desobedecido él las órdenes de Buenos Aires, San Martín nunca hubiera cruzado los Andes. Porque no hubiera estado la batalla de Tucumán, no hubiera estado la batalla de Salta. Y entonces San Martín no hubiera podido cruzar los Andes. Y posiblemente hoy estaríamos hablando de tú o en inglés, no sé, en qué estaríamos hablando.